¡Pero no lo creen! ¡Siempre riendo! Encerrando con broche de oro, teatro por supuesto. Nos acompaña, perdón, se me fue tu nombre, José Daniel Figueroa. Perdón, José Daniel. Bienvenido, qué placer tenerte aquí y sobre todo, apoyando algo que es tan importante, que es el teatro. Sí, pues sí. Yo vengo a hablar de mi obra que se llama Néa Perdido. Bueno, no es mi obra pero participo de ella. Llevamos tres años participando de ella en el Teatro Azul. Me queda raro acá la chava. El teatro. Y bueno, vengo a hablarles, estamos todos los miércoles en el Teatro Xola Julio Prieto, a las 8.00 de la noche y es un proyecto muy lindo con el que llevamos, te digo, tres años. Ahora vamos a cumplir 100 representaciones porque al ser una vez por semana pues he extendido mucho más de lo que haríamos 100 representaciones estando en fines de semana. Y ahora las cumplimos si Dios quiere la semana que viene. Justamente el día de ayer hicimos la Función 99. Felicidades. Gracias. Y bueno, es un texto de Quecho Muñoz. En la obra participan Lupita Sandoval, Gerardo González, Quecho, Crisanta Gómez. Crisanta la gente la recuerda mucho por Mentiras porque estuvo muchísimos años en Mentiras, casi 10 años. y aquí tu servidor. Y pues vayan a verlo, es un texto bien lindo, es un texto muy bonito, reflexivo. Cuéntanos justo de la historia. A mí, bueno, leí el extracto, me parece una historia que te puede tocar mucho, ¿no? Sí, pues mira, la historia es un cuento urbano, que es como le llamamos nosotros. es este chavo que está un poco cansado de la vida que lleva y está al borde de acabar con su vida y de pronto aparece un hada que parece un ser que habita el metro y que lo lleva un poco a reflexionar sobre qué es lo que está haciendo con su vida y por qué siente esa infelicidad tan tremenda. A mí me toca interpretar al jefe, que evidentemente el jefe va a hacer algo tremendo y crea caos en este pobre chavo. Pero bueno, todos tenemos un viaje interior, todos nos estamos yendo a nuestro niño interno, al menos así fue como se dibujó desde un principio en ensayos y al día de hoy seguimos haciendo eso. La verdad es que es casi terapéutico. Yo nunca he intentado considerar el teatro como algo terapéutico para mí como actor, me parece hasta antiético, pero aquí resulta que se vuelve así, se vuelve como una reflexión cada función que hacemos. Sin querer te vas a ir a tu niño interno y viajas y no sabes cómo vas a acabar. Siempre acabas con una caricia en el corazón, pero sí te mueve, te mueve muchísimo y la gente por eso vuelve y vuelve y vuelve y van y cada vez llevan más gente. Oye, hablando de tu niño interno, ¿cómo lo recordabas antes de interpretar a este personaje y cómo lo ves ahora? Tu niño interno, tu niño interno personal. La verdad es que yo he conciliado mucho gracias a la terapia con mi niño. O sea, era un niño con muchos sueños y entonces he intentado conseguir los sueños que quería ese niño siempre. A mí, por ejemplo, siempre me gustó cantar, siempre me gustó actuar, siempre me gustó el teatro, entonces llevo casi ya 20 años haciendo teatro. Bueno, digamos que como que lo tengo ahí conciliado, pero sí es verdad que había ciertas cosas que no me acordaba. O sea, por ejemplo, dicen que a veces los traumas los olvida uno, pero sí había dos o tres cosas que las tenía yo ahí tapadas y gracias a la obra van saliendo y se les tapan y sin querer o queriendo ya las vas sanando. Vas haciendo, de verdad, es una caricia al corazón. Esta obra llegó en un momento padrísimo en mi vida. Yo acababa de terminar, bueno, estaba haciendo y no me puedo levantar, era la tercera vez que lo hacía aquí en México y de pronto me invitan a esta obra. Entonces era como muy diferente, era volverme a enfrentar a un teatro solo textual en el que me tocara ser un personaje completamente diferente a lo que estaba haciendo y no me puedo levantar. Entonces fue muy sanador, la verdad, muy. Totalmente. Oye, y justamente regresando al tema de la obra, es un tema que va de la mano también con las personas que en algún momento piensan en quitarse la vida, ¿no? O sea, es como tocar fondo de alguna manera. Aquí el personaje llega, está tocando fondo tremendo desde el principio y es por eso que se va a hacer este viaje y a descubrir esto que le está pasando y qué es lo que lo tiene tan incómodo. Pero llega un público muy, muy, muy abierto, no nada más alguien que está sufriendo una depresión de este tipo, sino llega un público muy abierto porque quién no está descontento con su trabajo, quién no está descontento y además cada vez lo vemos más, ¿no? Una cuestión empresarial en la que yo la verdad es que todos los días me enfrento a ver cómo el trato no es el adecuado, hay una cosa ahí como en el que todo mundo está harto de callarse frente al jefe que te dice un montón de cosas y que tú por mantener tu trabajo te callas. Cada vez tenemos menos relaciones personales, estamos conectados todo el rato al teléfono, al iPad y a lo que tenemos a mano porque la cosa ahora es como evadirnos un poco. Mira, ahorita, bendito Dios, nos estamos viendo a los ojos, nosotros cuatro, pero la gente ya no se ve a la cara, ya no se ve, de verdad sales... Ni el buenos días, ¿no? Ni el buenos días. O sea, te subes y buenos días, si a la gente le parece extraño, tienes que repetirlo tres veces para ver si llega y para ver si hay alguien que te esté escuchando. Y es un poco lo que le pasa a este personaje que lo interpreta Kecho Muñoz, que es el mismo escritor de la obra y lo interpreta de una forma maravillosa porque se ve que venía de un lugar que es una necesidad. Cuando uno cuenta una historia, por lo general viene de un lugar en el que muy pocas veces a veces es de encargo, pero cuando lo escribes orgánicamente viene de un lugar, sí, esencial. Necesitas contar eso. Hay algo que estás viendo en el exterior que dices, tengo que contar esta historia y que le llegue a la gente. Y qué padre porque puedes cambiar vida, ¿no? O sea, igual no te das cuenta con algo tan sencillo como sentarte una hora, hora y media en el teatro. Sí. Puedes cambiar una vida. O el apapacho que decías, ¿no? Qué bonito. Que de repente es lo que necesitamos como sociedad, que alguien se fije en nosotros, en los sentimientos, diga... Ay, lo que dice, que te volteen a ver. No vayan a ver. Vayan a ver. Vayan al teatro. Que te volteen a ver. Que te volteen a ver. Sí, sí, sí. Mejor. Oye, invítanos. ¿Dónde se presentan? Mira, es el Teatro Shola, Julio Prieto, que está justamente en Shola. Sí, que justo por ahí estaba Niño Perdido, justamente. Sí. Era una calle. Era una calle. De verdad, te lo juro. De hecho, se inspiró en eso que he hecho. ¿Neta? Sí, sí, sí. A ver. De hecho, es una estación de metro que se llama Niño Perdido, que existía hace un montón de tiempo. Según yo, no lo sé, igual tengo peso en el teatro. Sí, estamos inventando. Pero los miércoles a las 8 y media de la noche en el Teatro Shola, siempre hay promociones, pueden ir cuando quieran. Cuando quieran. Con quien quiera, vamos a estar al menos 7 miércoles más. Te digo, Niño Perdido se ha movido por todos lados. Ya fuimos a dar al Teatro Milán y ahora nos toca volver a nuestra casa, que es el Teatro Shola. Y pues eso. Muchas gracias por la invitación. No hay que perdérnosla el próximo miércoles. Tenemos que ir. Ya dijo que vamos todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se te dan Niño Perdido, ya lo saben. Nos vemos mañana, chicos.